El Proyecto Europeo ECO, liderado por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, es un proyecto financiado por el CIP, el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación de la Comisión Europea, en la que participan 24 socios, instituciones, universidades y empresas de diversos países. La profesora de la Facultad de Educación de la UNED, Sara Osuna, es la coordinadora de este proyecto europeo ECO. ECO es el acrónimo de E-Learning, Communication and Open Data, Massive, Mobile, Ubiquities and Open Learning. El proyecto ECO es una propuesta que hace la UNED, coordinada desde la UNED y con otras instituciones europeas, para la convocatoria CID de la Comisión Europea. En ella nosotros apostamos por un modelo educativo masivo, un modelo educativo abierto, que después de pasar todos los baremos de la Comisión Europea, fue concedido, aprobado y que estamos ya desarrollándolo. Sara, ¿y qué instituciones participan en este proyecto europeo ECO? Pues la verdad es que tenemos la suerte de contar con instituciones importantes en Europa. En principio, 11 universidades. Podemos nombrar a la Universidad de la Sorbona de Francia, la Universidad Abierta de Países Bajos, la Universidad Abierta de Portugal, la Universidad de Manchester, la Universidad Politécnica de Milano. Luego hay una serie de universidades españolas como la Universidad de Oviedo, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Loyola Andalucía, así como la propia UNED. Pero, en paralelo a estas 11 universidades, existen nuevas empresas que se dedican al campo de los social media y que van a colaborar en el proyecto igualmente. Estamos hablando de Tabarca Consulting, de Rivertia, de Reimer, de Eichler, de Humans, Fedrabe, Eactu, Editrain y Telefónica. Por último, y avalando todo el trabajo que puedan llevar a cabo dentro del proyecto ECO, estas universidades y pequeñas, medianas y grandes empresas, existen dos instituciones extraeuropeas, que son la Universidad Manuela Beltrán de Colombia y la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina, que están, de alguna forma, difundiendo todo este trabajo europeo en todo el ámbito de América. Bueno, y como nos decía, la UNED coordinando este proyecto, porque hay muchos profesores de la propia UNED implicados y que coordina la profesora de la Facultad de Educación, Sara Osuna. ¿Cuál es el principal objetivo de este proyecto? Porque ECO es el acrónimo sobre el que descansan una serie de conceptos en este momento muy importantes en el tema del aprendizaje a distancia, del aprendizaje digital, Sara Osuna. Así es. El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de cursos MOOC en diferentes idiomas. Es decir, los partners toman las riendas de un nuevo tipo de formación masiva, online, gratuita y con recursos abiertos. Cada partner realiza estos cursos en su idioma propio y en el idioma vehicular de todo el proyecto, que es el inglés. Por eso estamos dando una formación en español, en inglés, en alemán, en italiano, en portugués y en francés. La verdad es que es una propuesta, una apuesta muy importante para incorporar todos los procesos actuales de comunicación social, todas las estrategias de los social media, todas las tecnologías móviles dentro del aprendizaje y el verdadero concepto de aprendizaje móvil y aprendizaje ubicuo. Son aspectos extremadamente importantes para los tiempos presentes y para el futuro de Europa. Así lo ha entendido la propia comisión al aprobarlo. Es decir, el proyecto ECO lo que propone son nuevas e innovadoras formas de construir el conocimiento dirigidas a educadores y a formadores de formadores. Es decir, que todas esas personas responsables para formar la ciudadanía presente y del futuro de Europa se van a poder formar con nosotros en el proyecto ECO. Ya nos apuntan las metas finales, pero me gustaría que nos hiciese un comentario porque es un proyecto a medio plazo, tres años creo que es el tiempo que tienen previsto para concluir al menos una primera fase del proyecto porque es mucho trabajo por delante, Sara Osuna. Sí, sí, son tres años de trabajo intenso. En principio tenemos la obligación de analizar y evaluar cuál es la situación de los MOOC a nivel europeo y a nivel internacional. Luego tendremos que diseñar una arquitectura tecnológica coherente con la concepción conectivista del aprendizaje que hemos puesto en ECO para los distintos cursos MOOC que se van a llevar a la práctica. Nuestro compromiso es que vamos a formar a más de 50.000 profesores europeos. Entre todas las universidades e instituciones que participan. Así es, pero no solo se queda en esto porque para los cursos MOOC parece ser que es una cosa bastante factible, pero sin embargo hay un compromiso superior y es que los 4.000 profesores que hayan realizado con mayor éxito estos cursos MOOC que están diseñados dentro del proyecto ECO se les va a proporcionar el espacio tecnológico suficiente para que ellos mismos puedan diseñar su propio curso MOOC y tengan su propio alumnado. Esto quiere decir una acción encascada para cubrir a una población muy importante en número y en calidad. Estamos hablando de ese aprendizaje digital, comunicación y recursos abiertos, de un aprendizaje móvil, ubico, masivo, abierto, ¿gratuito? Sí, gratuito. Así, por definición, son los cursos MOOC. Es decir, en definitiva lo que queremos es aumentar la conciencia de la ciudadanía y de las instituciones europeas sobre los beneficios que puede acarrear estos recursos educativos abiertos. Es decir, nuestras metas finales es entender los cambios que está sufriendo la sociedad actual, una sociedad que está en tránsito desde el modelo analógico al modelo digital y desde el modelo educomunicativo en el que estamos trabajando muchísimos años. Queremos incorporar desde este modelo educomunicativo las tecnologías digitales a todo el proceso educativo, pero además queremos incorporar las estrategias que están llevando a cabo los social media y que están, digamos, identificándose mucho con las necesidades que tiene la ciudadanía actual. Vamos a colaborar y a participar en el proceso de construcción del conocimiento de una ciudadanía europea que necesita formarse a lo largo de toda su vida. Esto es bastante ambicioso y es la meta última en definitiva que nos hemos propuesto y que se nos ha aprobado desde Europa. Bueno, muchísimas gracias Sara Osuna, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, es la coordinadora de este proyecto europeo ECO. Ella es codirectora del máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital aquí en la Universidad Nacional de Educación a Distancia junto con el profesor Roberto Aparici. www.ecolearning.eu Es el portal de este proyecto ECO en Internet www.ecolearning.eu www.ecolearning.eu Sin distancias un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en www.canal.uned.es y en YouTube UNED Radio www.ecolearning.eu